¡Marín y Bon! ¡Sí! Hola y bienvenido a Topaz. Bota de plata en el sudamericano sub-20. Debutó a los 17 años y fue vendido por más de 3 millones de dólares al fútbol europeo. ¿Cuándo se arruinó Jordi Reina? Después de ingresar por el caballito hurtado y jugar algunos segunditos en la máxima categoría, su crecimiento fue violento. Para la siguiente campaña completó 29 encuentros, 23 de estos como titular y dio sus primeros gritos de gol. Se estrenó abriendo la cuenta para la victoria sobre Sport Boys. Aquella noche de mayo del 2012 anotó en matute junto a Poc Vasquez. La calavera orejuela descontó para los rosados. Llegó al sudamericano sub-20 en Argentina, en el que muchos se quedaron con la imagen de Benavente, Deza o Tapia. Pero la magia desató los festejos, con 5 pepitas en 9 juegos. Perú tuvo una de sus mejores presentaciones en esta categoría. En la selección absoluta, debutó de manera auspiciosa. Bajo el mandato del mago Marcarián, rompió las redes en su primer encuentro amistoso ante Trinidad y Tobago. A pocos meses de regresar a su club, se concretó su fichaje por el Red Bull Salzburg. Si bien a peor y la liga no lucía atractiva, el plan era saltar a la Bundesliga alemana. La cual se nutría con muchos elementos de la primera división austriaca. El director deportivo, Ralf Ragnick, le dio la bienvenida con las siguientes palabras. Esta firma de contrato nos permite dar un paso adelante nuevamente en nuestra política de contratar jugadores jóvenes y con potencial. Nos enfocamos en su rapidez, agilidad y técnica. Los jugadores fuertes nos permiten aplicar el estilo de juego que tuvimos la temporada pasada. Muy bonita la bienvenida. No obstante, la magia tuvo muchísimos inconvenientes. Su adaptación demoró más de la cuenta. Además, el club no le tuvo paciencia. De arranque, lo hizo debutar. Le dieron cuatro partiditos fraccionados en 50 minutos y lo cedieron a préstamo al equipo filial en la segunda categoría. En el Liefering, ganó continuidad. Además, tuvo su bautizo de gol en Europa, luciendo el dorsal número 35 en la espalda. Regresó a la máxima división al ser prestado al Grodig, en donde clava 11 tantos. Después de todo, este buen fogueo, en mi opinión, ya estaba listo para volver al Salford. Pero los directivos optaron nuevamente por cederlo. Esta vez al Rassenbol Sport Lepsib de la Bundesliga 2. Ojo al dato. La vida energética del Torito es accionista de este club. Lo adquirió en el 2009, tras comprar la licencia del equipo de quinta división SSB Markrastat. El plan era que la institución luche por el título de la Bundesliga en 10 años. Aquí, comparte vestuario con el terror de todos los peruanos. El danés Yusuf Poulsen. Finalmente, regresó a su club de origen. En dos temporadas completas, jugaba, pero anotaba bien poquito. 18 partidos jugados y 3 goles en la Bundesliga austriaca. Como no le tuvieron paciencia, a los 23 años, fue vendido a un equipo canadiense llamado Vancouver Whitecaps. El cual participa en la Major League Soccer de Estados Unidos. En este punto, consideró que su carrera entró en un bache. Económicamente, dio un paso adelante. Sin embargo, deportivamente, se estancó. En el 2021, lo podemos encontrar en el DC United de la MLS. En resumen, de ninguna manera, la magia reina es una promesa perdida. Tiene muchísimo mérito el simple hecho de permanecer más de 7 años en el extranjero. Después de ser peloteado por diversos equipos, entre Austria y Alemania. Lo más normal, es que hubiera pensado en volver a su rico Perú. Como lo hicieron otros compatriotas. La crítica, es optar por la MLS. Si bien, consiguió la regularidad y estabilidad que tanto quería. Creo que no debió quedarse tanto tiempo. Todo esto atentó en contra de su rendimiento. Principalmente, en el equipo de todos. En mi opinión, tenía para dar más. Y para ti, ¿cuándo se arruinó Jordi Reina? Este video, ya con 5 saludos. Tenemos a Aaron Ochoa, Mike XD, Iván Rojas, Piero Canales y Juan Palacios. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo empieza escribiendo hashtag saludos autopase. Y lo más probable, es que aparezcas en el próximo episodio. Si te gustó el video, regálame un like, no olvides suscribirte, seguirme en mi cuenta de Instagram, autopase20, unirte al grupo de Discord y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto.